Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Según los datos recolectados por nuestra red de estaciones meteorológicas, durante el mes de noviembre se dieron precipitaciones que estuvieron por encima de lo normal en la mayoría de los departamentos abarcados por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Las zonas más beneficiadas se dieron en el centro norte de la provincia. Si bien estas lluvias ayudan a las labores de siembra de los cultivos estivales y al crecimiento vegetativo de los cultivos ya implantados, aún no son suficientes para recargar el contenido de agua en el suelo. Tenemos que tener en cuenta que en esta época está pronosticado que el fenómeno del niño ingrese a su etapa de máxima intensidad, así que podríamos esperar más lluvias a lo largo de estos meses venideros. En cuanto a los cultivos, podemos decir que en la zona de Santiago del Estero, este de Catamarca y Tucumán, que es la zona de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba, se finalizó en el mes de noviembre la cosecha de los cultivos invernales. Se dio que la producción ha sido bastante más elevada que la de la campaña anterior debido a un aumento en la superficie destinada a estos cultivos y a un aumento en los rendimientos promedios. En Santiago del Estero, con respecto a los cultivos estivales, se prevé que haya un aumento en las superficies destinadas a soja, sorgo y a maíz, a su vez que va a haber una disminución en las hectáreas que serán destinadas a maní y a girasol. Se prevé que para mediados de diciembre, dependiendo del contenido de humedad en el suelo, se comience con la siembra del maíz y de la soja. Les agradezco mucho su atención y los invito a que ingresen a la web de la Bolsa de Cereales de Córdoba para ver los informes del Departamento de Información Agronómica y también los del Departamento de Economía. Muchas gracias.